Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí un día más en Playa del Carmen. Día de hoy estamos aquí en el Palacio Municipal a un par de calles de la Quinta Avenida porque les voy a mostrar el mercado que se pone por aquí los viernes, sábados y domingos. Vamos a ir a dar una vuelta. Aquí en este mercado van a encontrar varios puestos de artesanías, de productos como de miel, de gente que elabora sus propios jabones naturales, podrás encontrar marquesitas y todo tipo de producto de aquí local. Les voy a mostrar para que puedan ver y si quieren venir aquí en Playa para apoyar al comercio local, a los artesanos. Vamos. Hay adelantito, vi antes un puesto que ponía de arepas, también, así que hay productos internacionales también. A este lado de aquí, a la izquierda vais a encontrar todos los productos de alimentos. Pasteles y demás. Aquí tenemos artesanía, cuartos. productos de cacao y chocolate, bolsos de pieles. Alebrijes. Alebrijes. Taquitos al pastor. Tortas ahogadas. Puedes encontrar aquí artículos para hacer limpias y demás. ¿Qué hay? Tenemos tamales aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aguas frescas. Tlayudas. Mis favoritos. Unos panes dulces muy ricos. Los miel, caramelos. Y en el otro lado de la plaza, vamos para allá, como se puede ver, hay más puestos. Así que vamos abordeando la plaza. Aquí estamos en la calle 15, con 20. Y estamos a tres calles de la playa. Bueno, ya llegamos a este lado del mercado. Ahí está el Sahara Hotel. Y aquí van a encontrar muchas marquesitas. las marquesitas. No sé si las han probado, pero es un postre delicioso. Muy, muy rico. Así se elabora y les ponen queso de bola y Nutella. Este es el tradicional. Pero hoy en día ya les meten diferentes ingredientes también. Así que si andan por aquí, por Playa del Carmen, también en Mérida, en Bacalar, también los vimos. Los puestos de marquesitas son muy tradicionales por esta zona y lo encuentras en cada esquina. Aprovecha a pedirte una. Normalmente cuestan 60 pesos. Las básicas. Aquí tenemos ámbar también. Hola. Buenas. Tienen velitas. Y jabones. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí vais a encontrar también aretes hechos de diferentes semillas. Saludos. Nos vemos, Lovanda. Chao. Bueno, aquí vemos, encontramos de todo. Velas, jabones. ¿Qué tal? Buenas noches. Estas lámparas hermosas que las da aquí el caballero. Tenemos productos de miel aquí. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque hay muchas personas de la habitación aquí. Aquí tenemos unas bolsas bien bonitas. Todas hechas a mano, pintadas. ¿Qué tal? 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 Estuve hablando ahí con unos artesanos y son una gente increíble. Y aquí todos elaborando estas maravillas para que se lleven a sus casas de recuerdo. En vez de llevarse un imán, pueden llevarse una pulserita de regalo para sus amistades. Y aquí están, señores. Aquí está el parque. El palacio municipal. Así que el fin de semana, viernes, sábado y domingo, desde creo que las cuatro de la tarde, más o menos, se ponen ya aquí. Pueden traer a los niños ahí al parquetito. Saliendo de la playa para que vengan a disfrutar. Y ya es todo por esta noche, amigos. Espero seguir grabando más playitas. Pero hoy les quería mostrar este lugar tan hermoso y esta gente fantástica que elabora estas cosas tan bonitas. Así que, nos vemos pronto, amigo. Un saludo, mi gente.